Buenas tardes, pues estamos en esta fiesta que tenemos aquí en Ceú, que es Claxo. Acabamos de ver proyectado un Cine Minuto que viene del Festival Internacional de Cine Minuto que se hace aquí desde la Ciudad de México para toda América Latina y Europa. Y hoy vamos a proyectar el festival aquí al lado, donde dice Cine. Vamos a tener más o menos 25 Cine Minutos que han sido lo mejor de 10 años de trayecto de este festival. Este festival está organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa en alianza con la Cineteca Nacional y en alianza con otras universidades y también, por supuesto, con Claxo. A lo largo de los programas de Claxo TV habrán visto ya pequeñas piezas, estos Cine Minutos que hemos estado transmitiendo y llegamos al momento en donde vamos a proyectar lo mejor de estos 10 años. A la una, en la carpa que dice Cine, vamos a estar proyectando. Pues les voy adelantando, ya está abierta la convocatoria al onceavo Festival Internacional de Cine Minuto y ya podemos empezar a ver las bases y podemos empezar a ver lo que se ha hecho a lo largo de estos 10 años. Tenemos un espacio en nuestra página web que es cineminuto.cua.guam.mx que se llama Minuteca. En la Minuteca podemos ver todas estas piezas, tenemos más de mil piezas que han llegado en estos 10 años y las podemos consultar. Así es que los espero a la una, aquí en la carpa que dice Cine, para ver el Festival Internacional de Cine Minuto. Mi nombre es Carlos Saldaña Ramírez y soy el director del Festival. Bienvenidos y pues sigamos en esta fiesta, ¿no? Si gustan vamos a ver un poquito más de Cine Minutos, si no, seguimos con nuestra programación.